Este fue el reguilete, ya vieron, esto fue el reguilete. Hola amigos, pistolas fritas, miren lo que les traigo ahora, ayer cuando les estaba enseñando la pistola de bregón, no les mostré esta, miren, cuando ustedes compran una pistola, así vienen, vienen con esta, esta caja de plástico, y miren, así es como vienen las pistolas, ustedes la abren, vienen estos papeles de safety y eso, viene el de ANRA, National Rifle Association, el brochure, viene el candado, miren aquí dice Colt, el candado lo que ustedes hacen es, miren, lo que pasa es que cuando ustedes vayan a usar el candado, lo que pasa es que abren el candado y luego lo pasan, lo pasan así, miren, déjenme enseñárselo rápido para que vean como se usan estos candados, miren, ustedes la forma de que deben de asegurar una arma es así, miren, la ponen así, y así entonces si no tienen una caja de seguridad, ese es como se asegura una arma para que los niños o algunas personas sin autorización no la usen, ok, entonces todas las armas vienen por ley con un candado, luego miren, viene aquí la, la, para esta etiqueta que es nueva, y miren lo que les traje, este es, la Colt Government, el modelo Government, el modelo Gobierno, 45 automática, esta pistola es la que más se parece a la Obregón, miren nomás, están casi igualitas, ya las ven, la diferencia principal es esto, miren, tiene dos, el seguro y el sostenedor para la corredera, de dos piezas, y miren la Obregón, de una, ayer se las enseñé, miren, del otro lado, ya ven, son muy, muy similares, miren, también tiene seguro del, del, del mango, esta no tiene seguro de la, del cargador, la Obregón sí, y, el cilindro no rota, en esta, miren, miren, a Chihuahua, dejen, dejen quitarle el seguro, eso, miren, nomás se sube, pero no rota, ya ven, entonces, dejen nomás lubricarla, para que la podemos disparar, siempre lubriquen sus pistolas, cuando las limpien y todos, lubriquenla, yo siempre las lubrico, porque acuérdense que, hay dos, eh, cuando el metal, eh, fricciona metal con metal, se desgasta, entonces, hay que, hay que lubricarlo, para que entonces funcionen bonito, miren, ayer no pude disparar mucho las, las, este, las pistolas, porque empezó a llover, y ahora ya está haciendo de noche, a ver si nos alcanza para dispararlas, pero miren, esta es, la pistola, gobernador, no que gobernador, gobermen, gobier, gobierno, la gobermen, a ver, gobermen, gobierno, o gobernador, no, es gobierno, gobermen, eso, órale pues, a ver, vamos a dispararla, aquí tenemos varias, dejen quitar esto, aquí tenemos varias, eh, eh, cargadores, miren, esto viene con estos cargadores, dice, call automático, ya ven, entonces viene con dos, viene con dos cargadores, aquí los saqué para, para cargarlos, pues a ver, vamos a empezar, vamos a empezar con esta, a ver como dispara, esta tan nubecita, no le he disparado, a ver, eso, a ver, vamos a ver, como dispara, a ver, vamos aquí, al, al del boliche, se cayó, a la piña, no sé, si le estoy pegando, creo que le estoy pegando muy arriba, ah, si le pegué, a la derecha, miren, ya le quité un pedazo de la piña, ya vieron, jaja, a ver, dejen pegarle otro poquito más, ah, puse la mano enfrente de la cámara, disculpen, eso, a ver, vamos a pegarle otra vez, ahora sí, ya lo tumbamos, vamos a pegarle ahí al búfalo, si ya lo tienen ahí enfocado, ya tumbamos al búfalo, a ver, vamos a darle al guajorote, a ver, espérense, estoy pasando para allá para agarrar las, las, los cargadores, miren, guau, está dura todavía, necesito disparar, vamos a darle a las odas, miren, tengo ahí varias odas con los chiquitos, a ver, con los circulitos chiquitos, a ver, qué tan, qué tan precisa es esta pistola, a ver, vamos a ver, ya vieron, a ver, al chiquito, al rojo, qué pasó, a ver, dejen ver, miren lo que pasó, cuando entró la siguiente, la corredera, miren, no, no, este, no entró totalmente, entonces la bala se, se atoró, a ver, dejen quitar el, 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 el cargador, oh, que la canción ya lo tiré, a ver, vamos a quitarlo, y a ver, dejen sacarla el, 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 miren la, miren dónde está la bala, ya la vieron, miren, entonces deja sacarla, y miren, ya se salió la bala, ven, miren, ahí está la bala, así es, a veces que, que las pistolas nuevas fallan, eso así es, eso se espera, pero eso pues así es, a ver, vamos a pegarle otra vez, al círculo rojo, ese le estábamos pagando, eso, orale, que pasó, me desconcentré, le pegué al círculo rojo, y el, y el, el splash de la bala, le pegó a la, a la, a la soda, y por eso la soda explotó, pues así es, ¿saben qué? vamos a disparar, vamos a disparar un poquito la Obregón, ayer la Obregón, no le gustó, esta, esta pistola, es muy bonita, pero, es muy delicada, el tipo de, de cargador que usa, a veces que no les gusta, el diferente tipo de cargador, pues a ver, vamos a cargarla, vamos a dispararla, a ver, vamos a darle, ¿a quién? pues al mexicano, pues claro, vamos a darle al mexicano, eso, ¿ya vieron? miren, se acabó la batería, pues ya se la cambié, pero miren, lo que les estaba enseñando, miren lo que pasó, ¿ya ven? balas chafas, te digo, la pistola tan buena, y las balas tan chafas, aquí Chihuahua, miren, eso, vamos a sacarla, eso, vale pues, la dejen, en poner la otra, a ver, a ver, aquí, eso, pegarla otra vez, con el Obregón, eso, ahí está, ahora sí, a ver, vamos a pegarle, vamos a pegarle a las sodas, miren, ah, las tengo arriba, miren, miren qué bonitas, a ver, primero la soda verde, vamos a pegarle a la soda verde, a ver, a ver, órale, órale, a la negra, a ver, a ver, ahí va, ahí va, chihuahua, miren, salió la, 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 el cargador, cargador chafa, no te digo, esta pistola necesita cargadores buenos, no cargadores chafas, eso es lo que pasa, no te digo, cuando uno no tiene cargadores buenos, eso es lo que pasa, a ver, otra vez, otra vez, espérate, que no la cargué, a ver, espérate, espérate, mira, ya se le atoró la bala, no te digo, y mira, la bala ya está disparada, mira, vamos a disparar otra vez, mira, ya la bala está disparada, y ya salió, híjole, cuando uno usa balas chafas, que caramba, a ver, ahora sí, eso, eso, ya está, ahora sí, ahora sí, hay que empujarle, empujarle fuerte, ahora después, ya vieron, ya vieron, a ver, ahora la roja, la roja, ese fue el reguilete, ya vieron, eso fue el reguilete, ahora vamos a darle al box bunny, la pistola, obregón, no le gustan balas chafas, no les gustan cargadores chafas, esta usa de primera calidad, a ver, vamos a seguir disparando, government, call government, a ver, esta vino con estos cargadores, a ver, si sirven los cargadores, eso, vale pues, a ver, vamos a darle a estos chiquitos, a los, a los naranjas, vamos a darle a la distancia, vamos a darle a los, a los grandotes, ah mira, ahí está el alce, vamos a darle al alce, está arriba de la estufa, deje ponerle otro, espérenme, necesito pasar, ahora vamos a darle al alce, pega muy bien, pega muy bien, a ver al bisonte, mírenlo, ese lo voy a tumbar, voy a tumbar al bisonte, eso, ahí está, ya se cayó, y mira, ahí está la cabeza de Osama, vamos a pegarle a Osama, ¿ya vieron? y pues miren, todos los cargadores, ya están vacíos, miren, ya está, oh no, hay uno más, hay uno más, eso, miren, eso, ahora vamos a darle, híjole, ¿a qué le damos? vamos a darle a las sodas, ahí están las sodas, mírenla, todavía están paradas, y esas todavía les tengo que dar, eso, la primera, la verde, la verde ahí, miren, otra vez, qué carambas, miren, ¿lo ven? a ver, que no enfoca a la malvada cámara, ¿por qué no enfoca a la cámara? eso, miren, miren, ya ven, la bala no, no entra totalmente, entonces, a ver, otra vez, vamos a quitarle la, la recámara, vamos a quitarle la de esta, y miren dónde está la bala, y esa bala, no está disparada, entonces deben tener cuidado, ya entró, ahora sí, ya entró, ahora sí, vamos a darle otro, vamos a darle ahora sí a la, a la soda, ahí está, ahora sí, el casquillo me pegó en la cachucha, jajaja, 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 que más tenemos ahí, que más tenemos ahí, miren, ahí tenemos más, vamos a darle a los círculos de hasta atrás, vamos a darle al rojo de la derecha, eso, míranlo, ahí está, no le vi si le pegué adelante, arriba o abajo, pues miren, ya se me acabaron los cargadores, ya no los tengo, ya están todos, ya están todos vacíos, vamos a cargar uno más, miren, acuérdense, cómprense uno de estos, Uplula, es un cargador, miren, si me ha gustado como, como dispara esta, esta Government, Cold Government, está muy bonita, si dispara certera, hasta se siente bien, esta pistola vale como mil cien dólares, si la compran, este, es de calibre cuarenta y cinco, como les digo, viene con dos cargadores, y este, y pues así es, está bonita, está bonita, si la comparan con las, con la Remington o la Ruger, yo creo que está muy similar a esas, y es más cara, esta es la marca, es la marca, Cold, hace buenas pistolas, entonces, tienen varias, uno paga por el nombre también, pero son buenas pistolas, así es, miren, vale pues, vale pues, vamos a darles a las sodas, esas, ahí están paradas, mírenlas, ahí están paradas, todas en línea, eso, 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 ya vieron, eso, ya se acabó, listo, ahora vamos a darle, otra, ya tenemos dos más, órale, ahí, se cayó, qué caramba, se debe uno de concentrar, no es tan fácil, ahora deja concentrarme, nada más, la voy a tumbar, qué caramba, qué caramba, eso, ya ven, qué caramba, es que no se quería dejar, miren, el indio, el indio, pues, ahora pues, amigos, ya nos vamos, ya se está haciendo oscuro, miren, ya la noche, nos está, nos está llegando, pero pues, así es, yo les quería enseñar, esta pistola, Cold Government, muy similar a la Obregón, lo único que es más diferente, son las miradas, miren las miradas, la Cold, a ver otra vez, que la cámara no está, ah, ya, ya, ya empezó, ya está, ya está, miren esta cámara chafa, te digo, miren, miren las miradas, a ver, ya, a ver si me quito, a ver, mira, no enfoca, a que chivato, no enfoca, a ver si me pongo aquí, ahora sí ya enfocó, miren, miren, miren las miradas, ya las ven, las miradas, una tiene mirada de, ah, ya se enfocó ahí, miren, uy, ya se desenfocó otra vez, entonces, miren, la mirada del, del Obregón, no tiene puntos, la mirada del Government, ah, miren, ya se enfocó, uy, ya se desenfocó, eso, miren, si tiene puntos, ahí enfrente y atrás, ya la vieron, la bregón no, es más difícil de disparar, el Obregón por eso, pero, muy bonitas, mil cien dólares, vale la pena, esta la pueden adquirir, en, cualquier tienda, esta, no, estas ya no las hacen, muy rara, pues así es, entonces, recomendada, Colt Government, Colt Government, modelo Government, 45 automática, muy bonita, está muy bonita, está muy bonita, estaba viendo de, del lado, y se ve, se ve, se ve bien hecha, el acabado está muy bonito, si, hacen muy buenas pistolas, pues ahora, pues, ya nos vamos, saludos, pistolas fritas, me despido, adiós, y se ve bien hecha, 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 ¡Gracias!